¿Qué pasa con el hospital? Sí, claro que se tiene. De hecho, la infraestructura más importante que hay en términos de salud y aquí lo que nosotros estamos haciendo en el caso de Piedras Negras es un hospital híbrido porque está atendiendo pacientes COVID y no COVID debidamente separados y eso hasta ahorita no ha dado ningún problema. ¿Qué tipo de medicamentos se les está atendiendo a los pacientes? Lo que marca la definición operacional para la atención a COVID son 21 claves y eso varía de acuerdo al caso.